Trabajando, trabajan más los otros, pero bueno, estamos ahí alambrando que el tiempo nos acompañe y nos deje llegar a terminar y que podamos de una vez por todas habilitar esto que es Intinto, la disco de verano, que para todo este verano al aire libre. En un lugar estratégico, digo, referencial para los sancarlinos. En realidad hemos hecho en unos fines de año unas fiestas al aire libre del otro lado, sería en el mismo predio, pero del otro lado nos encajonamos por ponerle un término entre los dos gallineros viejos de Alonso. Las barras van a estar de un lado dentro de un gallinero viejo, digamos en desuso, y en el medio armaremos lo que es el sonido, iluminación y los baños que a lo mejor las cámaras los ven allá en el fondo, que es todo de chapa, todo bien armado, va a estar bien lindo, bien cómodo para toda la gente que concurra y pasen un momento muy agradable. Convengamos que ya acá hay estructuras que estaban en desuso, pero se le buscó la vuelta para que tengan funcionabilidad. O sea, le hemos puesto en un costado, si las cámaras los toman, ahí está todo decorado con unas chapas viejas, pintadas, del otro lado donde están las barras, hemos sacado el tejido donde contenían las gallinas y hemos hecho las barras, en el otro lado hemos armado todo lo que es el sistema de baños y sanitarios, o sea, de a poco las estructuras que las están recién armando, esto está lindo, grande, montado para que todo el mundo que venga Intinto pase un muy grato momento acompañado de buenos tragos, muy buena música y que los jóvenes, los concurrentes, pasen un muy buen momento. ¿Van a tener DJ invitados cada sábado o va a haber uno residente? No, la música la pasa 89.9, cochi, pero dentro de la cabina va a haber todos los sábados un DJ que es invitado. ¿Inauguran este sábado, Rubén? Estamos corriendo contra el reloj. La idea ya está alargada la publicidad, todo, la idea es llegar. Si no llegamos al 22, abriremos el 29. O sea, necesitamos abrir el 22 y los que fiaron y los que saben que necesito abrir el 22. Claro, con mucho más razón. Ellos están más preocupados porque no llueva. Ellos hacen más fuerza que yo. Bueno, de verdad es un desafío grande esto, ¿no? Digo, vos lo tenés en tu cabeza desde hace mucho tiempo, pero detrás de todo esto hay una apuesta económica fuerte. La apuesta económica, la verdad, es muy importante. Se empeñó toda la familia. Pero bueno, uno lo dice así con chiste y todo, pero es real. Hay mucha, por llamarlo así, plata o inversión en juego. Y bueno, la idea es que ande bien y por eso apostamos y creemos en que esto pueda andar y lo podamos hacer andar bien. Están mis hijas, mis yernos, estamos todos metidos en esto. Ahí atrás se verá a mi hermano armando toda la estructura en hierro. O sea, estamos todos en esto y todos pensando en que esto salga bien. O sea, y apostamos para que esto sea así. ¿Solamente los sábados van a permanecer abiertos? Sí, esto es un boliche de sábados. La idea es abrir todos los sábados. O sea, ya hay fiestas para el 24, fiestas para el 31 armado. Nosotros no queremos molestar ni nada. Nada, simplemente nosotros nos queremos establecer para los sábados en el verano, siempre que el tiempo lo permita, instinto va a estar abierto para todo el público y espero que esto llegue a toda la zona de influencia para que se vayan arrimando todos los jóvenes y puedan participar de este muy lindo evento que queremos organizar todos los sábados. Cuando hablamos de las edades que se acercan los chicos, digo, ¿hay un mínimo? ¿Cómo hay un...? Siempre están aquellos que tienen más edad de las tradicionales del boliche y siguen viniendo. ¿Cómo lo manejan? Para arriba no hay límite. Eso no hay límite. ¿De 100 para abajo todos? Todos. ¿Y de...? Que puedan caminar. ¿Cuánto? ¿De 16 para arriba? De 16, lo que dice la ordenanza, acá en San Carlos establece de 15 para arriba. O sea, siempre uno trata de que no sean tan chiquitos por el problema que pueda causar y que está prohibido que tomen alcohol los menores. Entonces todo eso va a estar regido por lo que establece las ordenanzas vigentes. Entonces todo eso hay que controlarlo y tenemos bien establecido como tiene que ser. Entrar, pueden entrar de 15 para arriba. Pero bebidas alcohólicas se les va a vender a los mayores de 18, como establece la ordenanza. Muy bien. ¿Todas las habilitaciones ya están en orden, Rubén? Están todas presentadas. Estamos cumpliendo cada etapa de obra que se termina, la tenemos que ir presentando y esto va a llegar sobre la hora todo. Como tiene que ser cada inauguración. Bien, siempre hasta el último minuto. La verdad, todo el mundo nos tiene paciencia porque estamos llegando siempre contra el reloj y vamos presentando a medida que vamos terminando cada paso. Así que yo siempre agradezco a toda la gente. Hay mucha gente que me ayudó, me colaboró, me fía y bueno, estamos en eso. Y vos con el medio que me hace la nota. Bien, escenario, las torres de iluminación. Digo, toda la iluminación, el sonido, todo también es una apuesta grande. Eso sí, es mucho, es mucho, es grande. Por eso queremos establecerlo para que continúe en el tiempo. Por eso armamos estructuras casi permanentes donde, aunque no abramos, las estructuras van a estar acá. Así que la idea es trabajar más que este verano. O sea, el verano que viene, Intinto tiene que seguir. Muy bien. Y cuando hace calor en la primavera también, ¿quién le dice? Si en julio hace calor, se abre, Intinto.